Bueno, hay escuelas de que sí han manifestado de que no participan por el hecho de que algunos tienen algunas dificultades en cuanto a la adquisición o compra de instrumentos musicales, ¿verdad? Eso es lo que han manifestado, la cual pues tampoco el Ministerio tiene algún fondo o bono adicional para la compra de este tipo de instrumentos, sino que lo que se les ha orientado a ellos es que con los fondos que se les transfieren del Ministerio ellos pueden hacer estas compras, pero son bien limitados para las necesidades que tienen las escuelas, son bien limitados y es por eso que algunas escuelas pues este año se obtienen de participar en el desfile. Pero no pasa nada. Bueno, es una decisión que toma el CDE, ¿verdad?, de cada centro escolar, el participar o no participar.